Bueno, voy a escuchar lo que el entrenador quiere de mí, es lo primero y entrenar duro cada día y bueno, jugar agresivo, jugar duro en defensa son las cosas básicas y bueno, intentar ayudar al equipo en todo lo que puedo. Bueno, aún es temprano decir, pero tenemos jugadores con mucho talento y como has dicho, tenemos Supercopa y Copa del Rey aquí en Gran Canaria y bueno, vamos a luchar para todo.